Esa luna en ruina sabe que pasó Mira mi uniforme, mi honor me lo cosió Fue el mal soldado, te mentí Pero al final he vuelto a ti Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Yo busqué la muerte, casi la encontré Nunca me escribiste, nunca te escribí Pero maté pensando en ti Jamás lloré, jamás reí Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Nunca me dijeron que es lo que hay que hacer Salve si hay quien pueda, loco salvo de Y una explosión me habló de ti Lili está mal, Lili está bien Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Yo busqué la muerte, casi la encontré Quise ser un héroe, otra vez será No fui un valiente, ya lo sé Me siento mal, me siento bien Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Madre mía Las chicas del jurado que conocen a Marta Sánchez Marta Sánchez estuvo ahí antes que ella Estoy acomplejada ¿Cómo la habéis visto? Espérate que se me ha desenchocado Estoy acomplejada Anda ya, anda ya, por Dios No podía dejar de mirar ¿De mirar dónde? Ahí Es que yo lo entiendo Es brutal, Rocío Tengo la bandeja incluida Oye, me podéis poner croqueta, botellines de agua Todo lo sujeta